Aislinn Derbez admite su celos hacia su hermana menor. Gracias al podcast La Magia del Caos, dirigida por la primogénita Eugenio Derbez, se ha podido conocer un poco más acerca de ella, como también despertar una que otra polémica. No obstante, en uno de los últimos episodios apareció de invitada de honor, su madrastra, Alexandra Rosaldo, madre de su hermana menor, a Aitana, siendo que este episodio sirvió bastante para la misma actriz, para abrir su corazón, ocasionando lágrimas por parte de la hija de Eugenio, sobre todo al tocar temas bastante fuertes en su vida. Después de una explicación dada por Alexandra sobre lo difícil que ha sido aceptar su maternidad, Aislinn, muy orgullosa, dijo, yo sí quiero decirte que, o sea, bueno, siendo correspondida con un gracias de ella, a lo que la primogénita de su pareja, la halagó diciendo que por ella es una mamá tan amorosa con su hija Kailani, aprendiendo de ella a dominar sus enojos ante los berrinches de su pequeña, recalcando algo muy importante, que yo no sé qué tipo de mamá sería hoy yo, si no hubiera tenido tu ejemplo, a lo que Alexandra sí le quiso contestar un poquito, a Ais, gracias, a lo que ella misma quiso destacar que quería llorar, comentándola que cuando vio que su hermana Itana nunca lograba hacerla enojar a tales niveles, ni siquiera por berrinches tan grandes, dijo, hubiera dado la vida por tener una mamá así de amorosa, así de paciente, como tú, revelando así parte de su envidia ante la vida que tuvo con su mamá en comparación con ella, un hecho que sin duda sorprendió a Alexandra, sino correspondida también por las palabras de Aislinn, no inventes, yo ya le hubiera gritado a los tres segundos, y esta mujer ya lleva una hora aguantando un berrinche, haciendo reír también a su madrastra.